No. Apenas estamos metiendo en Ok. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas como cada día a esa transmisión. Estamos muy contentos. Como cada vez en cuando. Como cada que hemos podido. Como cada que nos damos el tiempo, todas las circunstancias se acomodan. Bienvenidos, pues ya estamos aquí, ya se conectó Vanessa Urzúa. Urzúa. Que gusto saludarles, también Raquel Márquez, Cecilia Virginia. Cecilia. Qué padre, qué buena onda. Cintia Martínez. Ya se están conectando. Qué buena onda. Qué padre, ya los vemos aquí en el Face. Saludos desde donde sea que estés conectado. Muchos saludos si nos estás viendo desde Estados Unidos. Guille Martínez desde Tampico. Tamaulipas. Qué padre. Meredith Ortega. Hola Meredith, bendiciones. Oigan, queremos saludar también, apenas nos dijeron que había unos, un pues sí, unos congregantes, los más pequeños, los de los de la iglesia. Ajá. Y que estaban viendo a su mamá, escuchar el en vivo y que les, y nos decía hola pastor, hola pastor, y pues nosotros no, no sabíamos. Y después dijo, ay, el pastor no me saludó, seguro no me oyó. Entonces, bueno, les salamos, les mandamos saludos a Noah, Ian, y bueno, todas las familias aquí representadas. David Santiago, Juan Duque también, les mandamos un saludo con mucho cariño. Y bueno, la verdad es que agradecemos a Dios por sus vidas, por prestarnos sus oídos, porque hoy el tema va a estar muy interesante. David Santiago Sánchez desde Colombia. También, mandamos saludos a Colombia, Uruguay, Perú, Argentina. Unas arepas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Unas arepas, sí. Arepas. Bueno, desde Colombia, ¿no? Sí. Y es que luego, o sea, que en El Salvador, que las pupusas, y cada uno tiene. Sí, oigan, qué barbaridad. Acá nosotros son gorditas, pero bueno. Tamales. Tamales. Tacos. Tanta cosa. Bueno, hoy vamos a darles seguimiento al estudio que hemos estado teniendo sobre. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la verdad es que. Así es. Si no lo has visto, lo que hemos visto, ya tocamos el tema del Espíritu Santo como el Consolador. Consolador. El Espíritu Santo como el maestro. Y hoy. Y hoy vamos a ver el poder interno del Espíritu Santo. Pon muchísima atención, dispón tu corazón, bendecimos este tiempo, bendecimos tus oídos, tus ojos en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, hablando a tu corazón, mostrándote, enseñándote, redargulléndote, por supuesto, confrontándote tal vez, si es el caso. Y bueno, pues, iniciamos esta transmisión. Gracias por estar aquí. Ah, eso sonó muy pro. Ay. Así como, bueno, cinco, cuatro, tres, dos, grabando. Jairo Mendoza, saludos y bendiciones. Ok, fíjense bien. El Espíritu Santo implica, pues, algo demasiado importante en nuestro caminar con Dios, ¿no? Sí. O sea, es esencial, es como crucial en nuestras vidas. Así es. Porque el Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo, él es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos guía a toda verdad. Amén. El que nos hace fluir en su poder, ¿no? O sea, realmente nosotros necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Y hoy. Ah, y el que nos recuerda lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. O sea, el Espíritu Santo cumple esta función tan hermosa de recordarnos, eso que Dios ya nos dijo en algún momento. Tal vez hace mucho tiempo, alguien te bendijo, tal vez leíste un versículo, pero eso que se te ha olvidado y que y que no recuerdas, el Espíritu Santo es el que trae a memoria eso que Dios ha dicho de ti. Mira, ya nos saludó Noah, hay que saludar a Noah, ya nos está viendo Noah. De hecho, lo saludamos al principio. Sí, porque sentimos feo que se quedó pensando que no lo saludamos. Noah, para los que no sepan, ¿tiene cuántos años? Dos, ¿no? Dos años. Sí. Nos estaba viendo en la transmisión y nos saludaba. Ok, fíjense, para los que no saben todo este tema que hemos estado viendo, es de un libro de Spurgeon, como les hemos dicho, pues nos gusta mucho leer, y hemos pensado en varios libros que queremos ir viendo, pero vamos a empezar con este libro de Spurgeon que se llama El Poder del Espíritu Santo. Así es. Que sería bueno ponerlo en nuestra página para que lo descarguen, pero díganos aquí si quieren que lo pongamos, ¿ok? Ajá. Pero este tema a mí se me hizo muy muy bueno que se llama El Poder Interno del Espíritu Santo. Fíjense, habla de que el Espíritu Santo ejerce control sobre el corazón del hombre, al cual es difícil de penetrar. Esta parte me gustó, por eso quiero leerla, dice Ninguno puede ganar el corazón de un hombre por sí mismo, puede ganar sus oídos para que éste oiga, puede ganar sus ojos y tenerlos puestos en él, pero atraer su atención. Puede atraer su atención, pero el corazón es resbaloso. Es resbaloso. Es que aquí está mal traducido, ¿ah? Ajá. Fíjense, aquí dice, el corazón es un pez que a todo pescador cristiano le resulta difícil pescar. Pero el Espíritu Santo tiene el poder sobre el corazón del hombre. Es como cuando uno dice, esta esta persona es como incorregible, esta persona ya no va a cambiar, no va. No tiene esperanza. No hay esperanza, nadie puede con él, pero el Espíritu Santo sí. Sí, por eso es que. No, es como uno conoce personas que dices, wow, esa persona no había forma de que cambiara, pero el Espíritu Santo sí puede. Dios es especialista en casos difíciles, ¿no? Creo que si hoy tú estás falto de fe y de esperanza porque dices, no, nunca va a cambiar. No sé si esta frase la has aplicado para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para un jefe. Bueno, pues, ¿qué crees? Estás equivocado porque para Dios no hay nada imposible, nada, nada imposible. O sea, el Espíritu Santo es especialista en esos casos donde tú y yo no tenemos, no tenemos poder, no tenemos injerencia. Dios puede cambiar los corazones a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene este poder hermoso de amor, de cambiarlo todo, de un día para otro. Por eso es que luego escuchamos testimonios así de que yo era adicto, yo era alcohólico, y de un día para otro. Cambian. No lo necesité más, o yo era violento, y de un día para otro se me quitó, ya no, ya no quería decir groserías. Esos son los cambios que el Espíritu Santo puede hacer. Claro, porque el Espíritu Santo puede gobernar los corazones. Fíjense, recién encontré un testimonio de una persona en Estados Unidos que, tú lo ves, era un chavo así todo tatuado y y muy rudo, ¿no? Lo compartimos en nuestras redes, por ejemplo. ¿Lo compartimos? Creo que sí, ¿no? No sé. O todavía no, no sé. Pero el caso es que este chavo, todo rudo, decía que era ateo, o satánico. Era satánico. Ah, era satánico. Entonces, él era alguien que iba en contra de todo lo que era Cristo, ¿no? Y un día tuvo una revelación de Jesús, y aún él lo probó, ¿no? Y le dijo, si tú eres Jesús, tienes que probarlo. Ajá. Y él ni siquiera puede hablar porque empieza a llorar, porque dice, Jesús me dio el amor más grande que he sentido en mi vida, y empieza a llorar, o sea, ya ni siquiera puede contar su testimonio. Y dices, guau, ahora es un joven que ama a Dios, que antes era satánico y ahora ama a Dios, y ¿cómo lo cautivó? Con amor. La ternura. El amor lo conquistó. Así es. ¿No? Entonces, para Dios todo es posible, y ese es el meollo del asunto de hoy, o sea, ¿cuál es este poder? ¿Puedes repetir el título, porfis? ¿Cuál es ese? Ajá, el poder interno del Espíritu Santo. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar, que tal vez llevamos años batallando, no sé, tal vez es la gritería, la maledicencia, la mentira, la incredulidad. Tu esposo. El pesimismo. Tu esposa. Ajá. El pesimismo. Hay cosas que de plano a veces se salen de nuestro control, pero ¿sabes? El Espíritu Santo que mora en ti, que habita en ti, tú que ya has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo desde dentro de ti, él puede hacer una obra sobrenatural, pero a veces no lo dejamos, o sea, no le damos ese permiso de hacernos a un lado, de menguar, de quedarnos callado, de quedarnos callados, pero él tiene ese poder, o sea, él es él es el Espíritu Santo. Entonces, hoy puedes decir, Espíritu Santo, conquista el corazón de mi esposo, conquista el corazón de mis hijos, ¿no? Por eso hay personas que no quieren saber nada de Dios y después terminan apasionadas por Dios, ¿no? Mira, aquí hacen una pregunta, dice, ¿por qué yo siendo creyente, o sea, ¿por qué ya siendo creyentes no nos genere esos cambios tan radicales? Ah, es que eso vamos a ir ahorita. Ah, a ver. A ver, a ver. Primero, tenemos que entender que el Espíritu Santo puede gobernar nuestro corazón, ¿no? Les iba a comentar que en una ocasión fui a un evento en Morelia y había, había un joven en la puerta que estaba así todo tatuado y en apariencia pues se veía que tuvo una vida muy difícil, ¿no? Pero tú le veías su rostro y tenía un rostro de muchísima bondad y muchísima ternura, ¿no? Y como yo soy medio curioso a veces. Y preguntón. Y preguntón. Pues la verdad es que me acerqué con él, ¿no? Y le dije, oye, tengo una pregunta. Te ves que fuiste rudo en un tiempo, pero algo que me hace como shock es la cara de ternura que tienes, o sea, es como, como que la vida te trató mal, pero tienes un rostro muy tierno, o sea, ¿por qué? Explícamelo, ¿no? Y se empezó a reír y me dijo, vengo saliendo de la cárcel, conocí a Jesús en la cárcel, yo era una persona así. Dura. Dura, odiaba, etcétera. Me empezó a contar toda su vida. Dice, pero el Señor cambió mi rostro, cambió mi alegría, cambió mi corazón. Y eso es cuando el Espíritu Santo conquista el corazón. Ahora, quizá tú dices, híjole, es que esta persona no cambia. Que tu oración sea Espíritu Santo conquista el corazón de esta persona. Y conquista mi corazón también, o sea, que el Espíritu Santo nos ayude a ser formados con un corazón que esté conquistado por él, ¿no? Yo creo que es a veces que se nos olvida nuestro primer amor, porque yo creo que cuando tuvimos nuestro primer amor, a veces, o sea, era evidente que algo había pasado. Bueno, yo me acuerdo en mí, ¿verdad? Que mucha gente me decía como que algo te pasó, o por qué ya no hablas así, o por qué ya no te enojas tanto, porque la gente lo notaba. Pero creo que a veces en nuestro caminar con Cristo se nos olvida y entonces nos empezamos a dar permiso de volver a ser lo que éramos, lo que sea, ¿no? Tal vez gritón, este, mentiroso, maldiciente, no sé. Pero a veces es porque se nos olvida, por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Que volvamos a nuestro primer amor, o en esta, o en Apocalipsis, ¿no? Cuando les dice que algo tiene contra una iglesia y es que olvidó su primer amor. O sea, ¿qué pasaría si tú y yo hoy regresáramos al primer amor? Y creo que es un motivo para orar y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, recuérdame mi primer amor, o sea, llévame ese lugar donde vuelva a enamorarme y esté dispuesta, o dispuesto a poner la segunda, a poner la otra mejilla, llevar la segunda milla, este, pues sí, a menguar para que tú crezcas, etcétera, ¿no? Ajá. Podría ser. Entonces, la primer, digamos, esperanza el día de hoy que tenemos es que el Espíritu Santo conquista los corazones, ¿ok? Así es. Que la persona que tú digas, no, es que esta persona no quiere nada con Dios, o sea. Dios es especialista. Puede conquistar su corazón. Dios puede. Apenas me contaron un testimonio que vamos a contar primero Dios en nuestro canal, de una persona que no quería nada con Dios, y su mamá oraba, y oraba, y oraba, y después la mamá partió a la presencia del Señor, y este chico, pues, no quería nada con Dios, ¿no? Después, tuvo una experiencia que le marcó, que la experiencia está bien tremenda, ¿no? Tienen que ver el testimonio cuando lo vamos a sacar, pero esa experiencia conquistó su corazón, y ahora, él es un chavo que predica de Cristo donde sea, o sea, tiene su corazón conquistado, o es como el testimonio que ya subimos de Osvaldo Müller, ¿no? Que también. Un periodista de México. El Espíritu Santo conquistó su corazón. Y claro que usó a la gente, o sea, es un testimonio impactante, pero bueno, o sea, a veces el Espíritu Santo usa a sus hijos, usa a los que le conocen para transformar a otros, para cautivar a otros, para enamorar a los que no le conocen, ¿no? Así es. Estaría muy bueno que lo vieran. Nos están preguntando cuál es el tema. El tema se llama el poder interno del Espíritu Santo. Exacto, el poder interno del Espíritu Santo, porque estamos en esta serie para hablar del Espíritu Santo. Ya hablamos, el Espíritu Santo como consolador, el Espíritu Santo como maestro, y hoy estamos hablando el poder interno del Espíritu Santo. Ahora, vamos a una parte que a mí se me hizo muy, muy buena, que dice, ¿no? Que si hubiera algo más obstinado que el corazón, sería la voluntad. Ay, sí, es que este tema está padrísimo. Eso me encantó. Fíjense, para los que no conocen y vienen entrando, estamos leyendo un libro de Spurgeon, que habla sobre el Espíritu Santo. ¿Qué ibas a decir? No, que precisamente ahorita tocaba a mi esposo el tema que habla aquí Spurgeon, de cómo el corazón es como un pez, ¿no? O sea, un pez tan resbaladizo, tan escurridizo, y que nosotros no somos capaces de conquistar este corazón, pero el Espíritu Santo sí. Y después nos habla de otro tema muy importante, que es la voluntad. La voluntad es algo, pues, que todos tenemos, o sea, tenemos una voluntad, tenemos una libertad en esa voluntad, donde no somos sometidos, no somos forzados a amar a Dios, o sea, es nuestra voluntad hacerlo o no. Y hay gente, pues, que en este encuentro sobrenatural con Dios, pues, se deja amar y decide, va, le da permiso a Dios de amarlo, le da permiso a Dios de manifestarse, y entonces es cuando Dios, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas, pero… Fíjense, dice Spurgeon, la voluntad, especialmente en algunos hombres, es obstinada, y en todo hombre, si la voluntad provoca oposición, no hay nada que hacer. Ya sé. O sea, cuando somos necios, testarudos. Pone un proverbio, ¿no?, que dice, un hombre puede atraer al caballo hacia el agua, pero cien hombres no pueden hacerlo beber. Y sí es cierto, yo creo que a veces las personas somos así, a veces Dios nos quiere llevar a un lugar y Él te puede llevar, pero si tú no lo haces de corazón, pues no. O sea, si tú no te quiebras, si tú no te doblegas, si tú no te sometes literal a lo que el Espíritu Santo puede hacer, aunque Él quiera sorprenderte, maravillarte, mostrarte su amor, liberarte, si tú no te dejas, pues no. O sea, la voluntad es muy poderosa. Tal vez tú dices, ay, ya te entregué mi corazón, venme mi corazón, more en mí, pero no lo dejas que obre. Y cuando Él te llama la atención y te redargüe a través de la palabra donde te dice que no está bien, por ejemplo, la gritería, la maledicencia, ¿no?, la incredulidad, la mentira, etcétera, y tú dices, ay, pero va, y nada más fue una mentira chiquita. Y el Espíritu Santo te está redargüiendo y te está diciendo alerta, alerta, la mentira no, la mentira no, ay, nomás poquito. Entonces, no te estás dejando, no le estás permitiendo obrar como Él quisiera. Por eso es que es bien importante la voluntad. La voluntad. Entregarle nuestra voluntad también. Dice, creo que ningún hombre tiene autoridad sobre la voluntad del prójimo, pero el Espíritu Santo sí. Dice, aquel que antes era obstinado, ahora corre a la cruz. Sí, es como, es como cuando a veces le pedimos algo a nuestros hijos, ¿no? Y a lo mejor cuando están chiquitos los puedes someter en este sentido de, pues, te sientas y te sientas y te sientas porque te sientas, y es más, tú lo puedes sentar o tú lo puedes forzar, pero conforme crecen, tal vez te pueden obedecer así como que, ay, ya dijo que recogiera mi plato, pero a lo mejor ya lo hacen con un corazón, no, pues, de mala gana, ya te ponen este ojos de huevito, ¿no? Así huevito, este ojos en blanco, o sea, ya, aunque lo hicieron y te obedecieron, no lo hicieron con un corazón dispuesto, ¿no? Sí, y cierra ese punto diciendo que el Espíritu Santo también tiene autoridad y gobierno sobre la voluntad. Yo pienso, ¿no? Lo que decíamos la otra vez, Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. O sea, hay un, una respuesta de obediencia, ¿no? En nuestra vida, el que quiera seguirme, tómese, tome su cruz cada día, ni digas a sí mismo. Y sígame, ¿no? O sea, hay un acto de decir, Señor, te entrego mi voluntad. O sea, Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Si algo Jesús hablaba mucho era que él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Pero la verdad de la verdad es que, siendo muy sinceros, a veces decimos, no, sí, Dios tiene mi voluntad. No, no es cierto. O sea, hacemos lo que queremos, como queremos, cuando queremos. A veces Dios nos dice, bendice al que te maldice. Ah, no, ¿por qué? O sea, ¿qué se va a salir con la suya? Va a pensar que me vio la cara. Y entonces nos defendemos y nos creemos más sabios que Dios y no hacemos lo que él nos pide. Somos voluntariosos. Somos voluntariosos y. Ahora, es bien importante saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Porque yo, yo recuerdo una vez que fuimos a una iglesia que, pues, era una iglesia muy padre, hacían muchas cosas y era muy tremendo todo el ministerio que tenían. Y, pues, nos habían invitado a dar como una plática. Y yo no sabía qué decir. Yo, la verdad, decía, señor, si ellos hacen un montón de cosas, yo que les puedo enseñar. Hacen más cosas que nosotros y tienen más ministerio que nosotros, ¿no? Y le decía, ¿qué es lo que tú quieres hablar específicamente? Y al final, en el tiempo de oración hubo mucho quebrantamiento, porque algo que Dios hablaba en ese momento, era que hacían mucho, pero de lo que hacían no estaba en la voluntad de lo que él realmente quería que hicieran. Y eso a mí me dejó mucho pensando, ¿no? Y apenas un pastor amigo que nos mandó un libro que escribió, él decía que en sus comienzos él hacía mucho y el Espíritu Santo le dijo, no por el hecho de que hagas mucho significa que estás haciendo mi voluntad. Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra en ese punto de decir, ¿cuál es tu voluntad? Uno dice, ok, quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la tuya. Y cuando uno dice, quiero hacer tu voluntad, pues te enfrentas a que no es lo que quieres, pero te rindes. Amén. Siempre va a ser mejor hacer lo que Dios nos pide hacer. ¿Te ha pasado? A ver, cuéntanos, ¿te ha pasado? No, pues muchísimas veces, o sea, muchas veces no he querido, no he querido poner las, la, la otra mejilla, no he querido llevar la segunda milla, no puedo decirles que lo he hecho, a veces he neciado con Dios, he jonaseado. Pero tú dura poco. Pero al final es como, señor, ayúdame, o sea, yo sé que sé que estoy haciendo mi voluntad y creo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho nuestra voluntad muchas veces, porque aquí ahorita ponían un comentario, ¿no? O sea, me puedo sentar, o sea, me dicen que me siente y me puedo sentar, pero en mi mente y en mi corazón estoy de pie. O sea, estoy haciendo lo que, lo que yo quiero hacer. O sea, puedo darte gusto para que me veas sentada, pero en mi corazón yo estoy de pie. O como hay gente que incluso no le gusta que le den órdenes, ¿no? Ya sé. Si en la tierra a la gente no le gusta que le den órdenes, ¿cómo esperamos seguir órdenes del Espíritu Santo, ¿no? Fíjense que apenas justo platicábamos de eso porque yo decía, guau, qué fuerte, o sea, yo, yo soy muy sedita por la abuela, ¿no? Pero cuando me imponen algo es como que me cae de bomba, o sea, es como, no, o sea, no me lo digas así, o sea, dime lo más bonito, este, como pregúntame si puedo, si no puedo, pero que así de sopetón me impongan, se siente feo y yo digo, ay, a veces nuestros hijos han de sentir igual, ¿no? O sea, a veces es así como que, pues, ¿por qué lo digo yo? ¿Por qué lo mando yo? Y no es que no los entrene uno para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para someterse cuando sea necesario, pero casi siempre Dios nos está hablando y nuestra voluntad, muchos de los que estamos aquí podemos darnos cuenta que no nos gusta, este, entregarle nuestra voluntad a Dios. Oigan, a ver, esperen, en Instagram nos están diciendo que no tiene audio, pero en Instagram pueden irse a YouTube, no sé por qué, luego hay problemas en la tecnología. ¿En serio? A ver, hay que hablar un poco más fuerte para que el audio se meta por aquí. No sé si era porque teníamos conectado. Ay, qué mal. Pero bueno, el caso es, ¿cuál es la voluntad del Padre sobre nuestras vidas? Porque eso nos va a ayudar mucho a a a ser dóciles, ¿no? Amén. Yo creo. Sí, amén. Y pues, decirle, ¿cuál es tu voluntad? Gobierna mi voluntad. Y es que ¿saben qué? A veces llegamos a este punto donde decimos, Señor, mi voluntad es tuya, pero pero como que disfrazamos las cosas, ¿no? Entonces, qué padre es que podamos reconocer que el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene el poder para ayudarnos. A lo mejor en el ejemplo de ahorita siéntate y tú dices, ay, pero ¿por qué me tengo que sentar? Pues nomás siéntate, o sea, cree y reconoce que el Espíritu de Dios es más grande en ti y que Él te va a ayudar a hacerlo con gusto. O sea, aunque digas es que están equivocados, o sea, no están en lo correcto, están siendo súper exagerados, por ejemplo, en el caso de los papás, ¿no? De los hijos que a veces piensan eso de los papás. Ay, es que estás siendo súper exagerado, eres injusto. Y a veces nos toca literal menguar y decir, Espíritu Santo, tú eres más grande. O sea, quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo con mi carota. O sea, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo con gusto. Fortaléceme. Y entonces, si tú y yo nos vamos acostumbrando a aclamar a Dios de esta forma y a pedir su ayuda desde dentro de nosotros, porque Él mora en nosotros, yo estoy segura que nuestra vida va a cambiar. A mí, la verdad es que no me son fáciles muchas cosas. O sea, hay áreas en las que batallo, pero al final es como que respiro profundo y digo, Señor, tú me puedes ayudar. O sea, yo no puedo. La verdad, no puedo. No puedo, me cuesta, pero tú sí puedes. Entonces, ayúdame. O sea, ayúdame a saber amar, ayúdame a poner una sonrisa, o ayúdame a no poner ojos de huevito, así como, ¿no? O sea, ayúdame. Y Dios lo puede hacer. O sea, cuando tú le has entregado tu voluntad y tu vida, tienes que confiar que Él tiene el poder para ayudarte. Dice la palabra, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y es un versículo bien sabido por muchos, hasta por los niños, de memoria. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero cuando hay áreas que nos chocan, es como, no puedo, o sea, así soy. No, no te puedes quedar con esa respuesta. Claro que puedes, porque el Espíritu de Dios está en ti y porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nomás es recordar que ese poder habita en ti. Entonces, el primer punto es que el Espíritu Santo gobierna el corazón, que el Espíritu Santo gobierna, bueno, puede gobernar la voluntad. Y el tercero me gustó mucho, de hecho, dije, wow, qué fuerte, ¿no? Dice, existe algo peor que la voluntad. Ay, nanita. Dice, más difícil quebrar la voluntad que quebrantar el corazón, pero hay algo que excede la obstinación de la voluntad. O sea, dice que hay algo aún más difícil que la voluntad. Y eso dije, wow, qué impresionante. Es que la traducción de aquí está medio complicada. Dice, es más difícil quebrar la voluntad que quebrantar el corazón, pero hay algo que excede la obstinación de la voluntad, que es la imaginación. Y cuando escudriñábamos el tema era así como la imaginación, pues, ¿qué te imaginas cosas feas o qué, no? Pero escucha. Fíjate. Pon atención. Dice, temo que a veces mi imaginación no esté sometida a él. Aquellos que tienen mucha imaginación comprenden que resulta dificultoso controlarla. No se puede detener, rompe las riendas y jamás la podrás controlar. Esperen, la imaginación es igualmente potente hacia la otra dirección. Ella me ha llevado a las viles profundidades y oscuridades de la tierra ha traído pensamientos tan desagradables que mientras no podía evitarlos, me horrorizaban. Y dicen al último, el poder del Espíritu Santo sí puede lograrlo si tú y yo le damos nuestra imaginación. No haya audio, dice que no haya audio. Entonces, ¿quién sabe por qué? ¿Qué pasa en Instagram? Vamos a quitarnos de Instagram. No, espérate, a ver, ¿se escucha mejor? A ver, díganos en Instagram si se oye mejor. Vayan a YouTube. Y si no, pues vayan a YouTube o al Facebook. Ah, lo sentimos. A ver, ¿nos escuchan mejor? Hola, hola, uno, dos, tres. A ver, estamos haciendo un recado así de vayan a YouTube. Ok, tú sigue a ver con el tema. Dice que nosotros no podemos encadenar nuestra imaginación, pero el poder del Espíritu Santo sí puede lograrlo, lo hará, lo hace aquí en la tierra, finalmente. Ok, ok, vamos a verlo, porque la traducción ya les, como les comenté, ¿no? ¿Por qué la imaginación? Vamos a decirlo como imaginación y los pensamientos. Ajá, yo creo que más que la imaginación se refiere mucho a los pensamientos. Qué mal, que no se discute. Lo sentimos en Instagram. Pero bueno, aprovechemos esta pausa porque estoy viendo que se conectó una niña muy hermosa y que nos está saludando, ella se llama Bafalefe, Bafalefe Martínez, y nos da mucho gusto saludarla, también ya vimos que le dio me gusta, pues, Paulina Cabrera, el hermano Eliseo Turcio, también. A todos nos da muchísimo gusto verlos. Gracias por conectarse. Bueno, entonces, fíjense, vamos por partes. Lo primero es que el Espíritu Santo gobierna el corazón, gobierna la voluntad, pero que hay algo que es difícil que nosotros podamos rendir al Espíritu Santo, pero que él lo puede controlar, no controlar, sino gobernar, que es la imaginación. Ahora, cuando dice esto, la verdad es que dije, wow, qué tremendo, porque uno piensa cosas, te imaginas cosas, y ni Dios te puede sacar de ahí cuando te lo propones. Es tremendo. ¿Nunca les ha pasado que pelean con la palabra? A ver, levanten la mano si han peleado con la palabra. Bueno, fíjense que hace mucho tiempo, bueno, ni tanto, pero hace un tiempo, hace algunos años, yo me acuerdo que estaba en un tiempo de sequedad en mi corazón, como de angustia, de desánimo, de desesperanza, ¿no? Entonces me acuerdo que hasta leer la Biblia para mí era muy difícil, muy difícil, porque leía un versículo y para mí era, no es cierto, o sea, eso no es cierto. Y entonces yo peleaba así de que, o sea, Dios no hace excepción de personas, claro que sí, y entonces yo me empezaba a imaginar un montón de cosas, o sea, todo lo que decía la palabra era motivo para yo pelear, hasta que de plano yo me di cuenta y caímos en la cuenta y era así como, señor, no puedo estar peleando contigo, o sea, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres justo, tú eres, o sea, tú no mientes, tú eres el padre de la verdad, ¿no? O sea, como que tenía que traer literal mis pensamientos cautivos y eso me pasa muy constante, yo se los he platicado en el canal de Mis Nata Entre Mujeres, cómo es importante traer esos pensamientos así que te vas, te vas, te fuiste, te perdiste, ¿no? Así de que soy una tonta, nadie me quiere, por ejemplo, ¿no? Estoy una tonta, nadie me quiere, Dios nunca te va a prosperar, o Dios nunca me va a sanar, o no sé, y de repente... Dios me abandonó. Dios me abandonó, y de repente lo piensas tanto que se vuelve una verdad en tu corazón, y así te puede predicar medio mundo, tú estás convencido de que a ti Dios te mintió, o sea, tal vez la palabra dice que nunca te abandonaré, nunca te dejaré, pero a ti sí, a ti sí te abandonó. No sé si les ha pasado, yo quiero que si sí pongan un comentario. Sí. Porque a eso se refiere esto, ¿no? O sea, cómo también los pensamientos son súper difíciles de gobernar, por eso la palabra nos dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. A mí se me hace como cuando, como cuando antes yo usaba esta parte así de que te jalaban los maestros, así de que vengas para acá. O sea, que te traían cautivo, o sea, literal, no, pues, como cuando esposan a alguien, ¿no? Así de arriba las manos, y luego te ponen contra el piso, y te ponen el pie aquí en la cabeza, ¿no? Y te ponen las esposas. Así se me figura que tú y yo tenemos que traer esos pensamientos cautivos, o sea, literal, sometidos y compararlos, ¿no? A ver, la palabra de Dios no dice eso. O sea, tú me estás diciendo que yo estoy abandonada, huérfana, que nadie me quiere, y todas las patrañas que nos hacemos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Y entonces, ahí es donde lo sometes y es como, no, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, y tiene que pesar más, con la ayuda del Espíritu Santo, claro, pues lo que la palabra dice, ¿no? Hasta que de pronto se hace verdad en nuestro corazón. Sí. Cobra vida. Yo pienso ahorita que dices eso, pienso en tantos casos, ¿no? Un chico que tocaba hace tiempo para Dios y cantaba hermoso, pasó un tiempo difícil, se sintió abandonado, y de plano dijo, Dios me abandonó, y miren, él dijo una frase, él dijo una frase que se me hizo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que no sé si, bueno. No podemos decir palabras altisonantes, es que no sé qué dijo. No, no era altisonante, ¿no? O sea, para él dijo, es más difícil hablar con el diablo que con Dios. No, al revés, es más fácil hablar con el diablo que con Dios. Y a mí su frase dije, guau, qué impresionante, o sea, cómo llegas hasta ese punto de decirlo. Pero después él se enojó contra Dios y hoy en día tú hablas con él y para él es, estoy mejor sin Dios. Mira, por eso precisamente el comentario de Shayla dice, ¿no? Me ha pasado, he creído mucho a mis pensamientos y me ha costado salir de ellos. Es como apenas veía yo una frase que decía, ¿no? El error de Eva fue mantener una conversación con el diablo. O sea, con el diablo no se dialoga, con el diablo no se platica, se para en seco así decir, a ver. Es como cuando tenemos un amigo y quieren venir a hablarnos mal de nuestro amigo, nuestra amiga, o de nuestros pastores, o de los que sean. Y es como, uno no puede prestar sus oídos a esas cosas. Es como, a ver, o sea, tú tienes tu historia, este, muy respetable, pero no puedo prestar mis oídos a lo que tú estás diciendo, porque vienen y nos contaminan. Eso a nosotros nos pasó hace mucho tiempo, sí, ya hace algunos años, unos diez años, que alguien vino a hablar mal. Más. Yo creo que más. Alguien vino a hablar mal como de esta parte de los diezmos, ¿no? Que si los diezmos, que si sí son, que si no son, que si el pastor, que si hace, que si no, que si las viudas, que si los huérfanos. Y nosotros estábamos así como recibiendo toda su basura, así todo su vómito, y nunca habíamos tenido ningún problema con el diezmo, jamás. Y a partir de ahí era así como que, ay no, y sí, sí. Hasta que de pronto dijimos, a ver, espérame, esos pensamientos no son nuestros. O sea, nosotros tenemos la convicción, estos pensamientos no son nuestros. No que si la ofrenda, que si no sé qué, que si das, que si no das, uy, te tienes que sacudir y tienes que aprender a poner un alto y decir, no necesito esto. Entonces, a veces es así con nuestros pensamientos, ¿no? Cuando el diablo viene y te susurra, tú estás abandonado, nadie te quiere, Dios nunca te va a sanar, Dios nunca te va a prosperar, Dios se olvidó de ti. Y a veces uno está así, sí, es cierto. O sea, miren. No. Como lo plantea Spurgeon, a mí me encantó. El Espíritu Santo puede gobernar el corazón, puede gobernar la voluntad. Espérame, es que aquí en esta parte de la voluntad que decíamos hace rato, qué difícil es, porque ya como nuevos creyentes, bueno, ya como creyentes. Espérate, ¿no sientes que hablas muy rápido a veces? Sí, sí, sí. O sea, es que. Estoy así. Cuando éramos novios, me estresaba mi esposa, porque si a ver, espérame. Pero ya no lo estreso. A lo mejor a la audiencia. Ya lo extraño por otras cosas. Espérate, tranquila, estamos. Hasta me pegué en el diente aquí del micrófono. Ajá, te escuchamos. Es que hace rato yo hice un comentario de la voluntad que está siendo contrario a lo que mi esposa está diciendo. ¿Ah, sí? Donde la voluntad, sí. O sea, donde la voluntad, claro que es gobernada por el Espíritu Santo, pero uno coopera para que eso pase. Y incluso decíamos el testimonio de estos varones de que a veces, no sé, del alcoholismo, de las drogas, o de lo que sea, este Dios los cambia así de un momento para otro y ya tienen la voluntad. Ajá. En vez de para pecar, para vivir en santidad. Sí. Y eso está padrísimo. Pero hubo un comentario que dijeron, ¿y por qué ya que estamos en Cristo? Porque eso no nos pasa. Ok. Entonces, eso me lleva a pensar como en el libre albedrío. O sea, que Dios no quiere robots. O sea, Dios podría forzarnos a ti y a mí, amarle y hacer todo lo que esté escrito, pero eso tiene que venir de tu corazón, porque entonces es una demostración de que si lo amamos, ponemos por obra sus mandamientos. Entonces, ahorita mi esposo confirmaba, ¿no? O sea, Dios puede, este, como tomar el control o gobernar el corazón, la voluntad, y ajá. Ah, pero que los pensamientos son obstinados de tal forma que te pueden hacer que te pierdas. O sea, si tú y yo no aprendemos a decir, Espíritu Santo, gobierna mi imaginación, gobierna mis pensamientos, este punto que habla mi esposa es fuertísimo, ¿no? Porque todo lo que tú pienses, vas a pensar que es una realidad. Y tú puedes pensar, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me ama, es que Dios ya me abandonó, es que algo hice mal y seguramente Dios ya me dejó. O sea, los pensamientos vuelan tanto que construyen toda una ficción que lo crees cierto, ¿no? Y más las mujeres. Malas mujeres. Creo yo. A mí me pasaba, al principio, que si yo sentía que le fallaba a Dios, yo decía, híjole, pues Dios, tú vas a estar lejos de mí, porque te fallé, y quizá ahora tengo que pedirte perdón, y en lo que tú vuelves a confiar en mí, y así, hacía todo, todo Maraña. Un show en mis pensamientos, ¿no? Una película. Una película. Pero después yo decía, a ver, alto, alto. Cuando no conocía a Dios, y era de cierta forma, o sea, Dios me demostró cómo él siempre estuvo ahí como un padre conmigo. ¿Por qué ahora que estoy buscando agradarle, ¿por qué ahora Dios sería diferente? Entonces yo decía, no, tengo que entender que Dios es muy diferente a como yo estoy pensando en este momento, ¿no? Pero tienes que ejercitarte en este proceso de, o sea, de hacer una separación, a ver, o sea, como hacer una selección, ¿no? Este sí viene de Dios, este sí, este no viene de Dios, este es mío, porque no siempre es el diablo, ¿no? Este lo puso el diablo, este lo compré yo, yo compré la idea, y esto es de Dios. Entonces uno tiene que decidir con cuál te quedas, o sea, hacer una selección y literal decir, no la compro. Y todos, yo pienso que hemos pasado por eso, ¿no? Yo en lo personal hubo un tiempo en el que me aferré a la palabra que todo aquel que cree en ti no será avergonzado. Y yo la tomé, yo dije, sí, señor, yo voy a creer en ti y no voy a ser avergonzado. Y cuál, tómala, ¿no? Que me empezó a ir todo al revés, mucha humillación, juicio, etcétera, y lo primero que empecé a sentir fue avergonzado. De hecho, yo estaba, bueno, eso fue cuando empezamos casi, ¿no? Yo estaba así como súper. ¿Cuándo empezamos? En el inter y ahorita. Bueno, esta ocasión que digo, fue cuando empezamos. De hecho, mi esposa fue y le dijo al pastor, pastor, Dani siente que que Dios lo, ¿cómo le dijiste? Lo abandonó. Ah, sí, eso ya tiene muchos años. Que Dios lo. Avergonzó. Avergonzó, exacto. Y yo traía mi pensamiento tan certero de que lo que yo tenía en mente era cierto. Y era una lucha de decir, es que es tan real en mi pensamiento que no puedo verlo de otra forma. Bueno, no que Dios te avergonzara, sino, dice la palabra, que los que confían en Jehová jamás eran avergonzados. Y estábamos en un punto donde literal sí nos sentíamos avergonzados. O sea, todo pintaba, todo indicaba que sí estábamos siendo avergonzados, ¿no? Bueno, es que nos avergonzaban algunas personas, ¿no? Pero bueno, o sea, eso nos llevó a creer que entonces la palabra no era verdad, porque si me siento avergonzado y Dios dice esto, pues entonces, ¿cuál es la realidad, ¿no? Pero después, cambiando mis pensamientos, yo decía, no, señor, yo estoy creyendo en ti y tú vas a respaldarnos. Y al tiempo, se convirtió en realidad mi pensamiento correcto. Ajá, amigo. O sea, aquellos que que se burlaban, ahora era como que, oye, Dios está con ustedes. Ajá, literal. Pero, como dice Spurgeon, o sea, los pensamientos tenemos que aprender, ¿cómo dicen? A seleccionarlos, o sea, a desechar lo que no nos conviene, lo que no es verdad. A someterlos. A someterlos, o sea, trae tus pensamientos de la oreja y di, no, nunca más. Cállate pensamiento. ¿No les ha pasado? Sí. A mí me ha pasado así como cállate, ¿no? Como, como, es que una niña, ¿no? Cállate la boca. Una vez la regañaron y se fue a un lugar y ella sola dijo, ya cállate, me tienes harta. O sea, solita se dijo, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado que a veces dices, ya, cállate esos pensamientos, ya, y piensa otra cosa? Sí, a mí me pasa así como que estoy así como ensimismada, ¿no? En mimismada, este, y es así como que hasta te tienes que hacer así como que ya, 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 o sea, a ver. Piensa otra cosa. O sea, re, o sea, cambia, cambia de tema. Piensa bien. O sea, cambia de tema, piensa bien, enfócate, o sea, Dios, el Señor es tu pastor, nada te faltará, o no sé, eres amada, bendecida, eh, perdonada, justificada, sobre todo cuando el diablo te está diciendo, ey, cosas feas. Es que un pensamiento te puede hundir o te puede levantar. Sí. Es impresionante. Literal. Impresionante, ¿no? O sea, el pensamiento tiene la capacidad de llevarte a vivir lo que ni siquiera es, o sea, como en otro tiempo, o sea, tu imaginación te lleva literal ya. ¿No les ha pasado que las mujeres somos así? Como que a veces somos muy, este, no fantasiosas. Pensamentosas. ¿Cómo se dice? No. Imaginarias. Muy fatalistas a veces. O sea, como que ya, yo me acuerdo que de niña batallaba con eso, o sea, siendo una niña, mi mamá se iba junta, y era como en esta época del invierno, donde oscurecía más temprano, como a las seis, yo creo, y no, bueno, yo me paraba en la ventana, así como que, ay, mi mamá, yo ya me imaginaba que mi mamá no regresaba, que mi mamá se moría, o sea, yo ya me estaba imaginando lo peor, y yo lloraba como si ya estuviera pasando. De hecho, de recién casados y de novios, yo tenía conflicto con su fatalismo, ¿no? Porque de repente estaba ahí hablando por teléfono con alguien y, no, ¿por qué? Y yo así como. A la fecha, a la fecha. Y yo así como, ¿qué? ¿Quién se murió o qué? No, no, que se le tiró un vaso de agua. Y yo, o sea, ¿qué onda? No, no era así como, no. No, o sea, era algo que nada que ver, ¿no? Pero hacía una reacción tan fatalista que yo dije, ¿quién se murió? Ya ahorita uno lo aprende, ¿no? Ándale, sí, como más, este, más obsesivas o no. Es que ya Arianna Rangel puso aquí que obsesivas, no sé si la palabra es obsesiva, fatalista, dramáticas, no sé. Pero bueno, no podemos permitir que el diablo agarre de, se agarre de eso y nos saque de nuestros cabales y nos lleve a pensar cosas que, que Dios no tiene pensado para nosotros. Apenas, mira, dicen, no, Aurelia, pensé que era la única. No, no, hermanita. No eres la única. A ver, levanten la mano todas las mujeres que están aquí y son así. Yo ya no me preocupo cuando ellas hablando por teléfono, porque sí, antes era como, ¿qué pasó? Hasta venía de la recámara, la cocina, así, ¿de qué pasó? A ver, el curioso, ¿eh? Para que lo conozcan. Ahora, yo pienso que también como hombres, ¿no? Porque no creo que tanto, pero bueno, tal vez sí. Yo hubo una ocasión en la que entré en mucha tristeza, justamente por los pensamientos que traía, pero por eso digo, qué impresionante es el cambio de pensamiento de un momento a otro, ¿no? Porque resulta que... Espérame, es que nos está escribiendo Edwin y dice que es la primera vez que puede estar en el en vivo. Edwin, hace rato leí tu comentario y se me pasó y ya no te saludamos, pero te mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Y vi que estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 pero pero se me pasó el comentario y no te saludé, pero qué padre que te tocó ver el en vivo, en vivo. Dice Guille Martínez Padilla, que es que somos mucho corazón. Ya sé. Ahora, déjame... Un abrazo, Edwin. Antes de que se me vaya este pensamiento. Sí, perdón. Fíjense, escuchaba a un chico que dijo algo muy, muy fuerte, ¿no? Que él decía que la música secular eh despierta los deseos de tu corazón, ¿no? Y yo ya había notado eso, ¿no? Que cuando escuchaba alabanzas, yo decía, ah, es que la alabanza me provoca tanta gratitud y tanta decir... Esperanza. Así de tan misericordioso, ¿no? Y yo como músico, que yo era músico en algún tiempo, para los que no conocen mi historia, como como músico escuchaba canciones de músicos seculares. Muchos estilos, muchos estilos de música. Y despertaba en mí el sentir de lo que perdí, ¿no? De lo que dejé, de lo que pude haber sido. Entonces, hubo un tiempo en que yo entré un día, bueno, ni siquiera fue un día, fue mediodía. Como en tristeza. En mucha tristeza. Porque yo decía, dejé, dejé aquello en lo que pude haber sido bueno, porque yo decía, pude haber sido un gran compositor, pude haber sido. De hecho, una vez un profeta vino aquí a nuestra casa y dijo, por cuanto tú dejaste teatros que ibas a llenar. Auditorios. Auditorios. Por cuanto tú los dejaste para el Señor, el Señor te va a levantar, ¿no? Pero él ni sabía que yo tocaba ni cantaba, ¿no? Pero antes de Cristo yo tocaba y cantaba mis propias canciones y así. Pero ahora compone cosas más hermosas porque son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exacto. Pero me vino un pensamiento de lo que perdí. Como de tristeza. De lo que dejé de hacer y de lo que pude haber sido. De verdad, yo me puse muy triste. Porque yo decía, pude haber sido famoso, pude haber sido un compositor reconocido, pude haber sido un gran músico y no. O sea, perdí esa oportunidad y me puse muy triste, ¿no? Sí. Y mi esposa hablaba conmigo y yo le decía, es que no puedo decir nada bueno ahorita, solo puedo quedarme callado porque no va a salir nada bueno de mí porque estoy triste, ¿no? Y entonces solo oramos. Solo oramos. Pero fue chistoso porque pasé por un lugar en donde había publicidad de un compositor que es famosón. Pero digo, para mí ese señor ya tiene años cantando y es como que su mismo público de toda la vida, ¿no? Y cuando vi eso, dije, ¿qué estoy pensando? Quizá lo más que hubiera llegado sería lo mismo de ser una persona ya así viejita y seguir cantando para los mismos y ni haber crecido y dije. Me hubiera perdido de conocer a todos los que están aquí en el en vivo, imagínense. Dije, que una conmigo y mis pensamientos. Sí. Se le fue la cabra al monte, literal. Y ahí cambió mi pensamiento y dije, gracias Dios, porque tú me llamaste para servirte y para ser tu compositor. Pero un pensamiento. Amén. O te hunde o te levanta. Exacto. Entonces tenemos que cuidar lo que pensamos, darle la oportunidad al Espíritu Santo. Que es gobernar. De gobernar con ese poder que él tiene y transformarnos, pues desde nosotros mismos. Que gobierne. Que esté en nosotros mismos. Nuestra imaginación. A ver, di conmigo, someter mi imaginación al Espíritu. Someter mi imaginación al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Uno lucha con no poder someter la imaginación a Dios. Ya sé. Porque uno se imagina lo peor. Sí. Te imaginas el abandono, la escasez, te imaginas lo peor. Ya sé. Pero un pensamiento. Miren, es como decía Asaf, creo que era Asaf, que empieza quejándose en un en un salmo, no recuerdo ahorita qué salmo es, pero hace un cambio de tonalidad cuando dice, pero enfermedad mía es esta, me acordaré más bien de las maravillas de Dios y lo que hizo y etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad el hecho de estar pensando fatalidades, ¿no? Y estar pensando tonterías, la verdad es que hoy podemos decirlo, o sea, son tonterías, o sea, son pensamientos perversos, demoníacos, o sea, ¿qué te vas a andar pensando que Dios te abandonó? ¿Cómo Dios siendo el padre? O sea, ¿cómo? Apenas pensábamos, ¿no? Qué fuerte, ¿cómo hemos caído en ese juego? En ese juego del diablo mentiroso, o sea, ¿cómo hemos creído en sus mentiras? Sabiendo que Dios nos amó tanto que dio a su hijo único, por ti, por mí, ¿verdad? Que hemos caído en sus mentiras, o sea, no crean que estamos inmunes, o sea, hemos caído en sus mentiras, hemos caído en tristeza, hemos caído en angustia y Dios se ha levantado y a veces, yo me acuerdo hace tiempo que mi esposo me decía, Nat, vamos a orar, y yo estaba tan triste, de verdad, delante de Dios que me está escuchando, yo estaba tan triste, me sentía arruinada, me sentía acabada, no sentía esperanza, no lo encontraba, me acuerdo que mi esposo me dijo, ven, vamos a orar, y yo no podía, y pero en el fondo sí quería, me explicó, y entonces me acuerdo que él vino al cuarto de a mí, Andy, y yo estaba en la cama, y era como, sí, yo sabía que eso era lo correcto, ir y orar, no me podía levantar de la cama, de verdad se los digo, o sea, no podía despegar mis piernas del colchón, y me acuerdo que hace muchos años teníamos una lámpara como un apagador de la recámara hacia la oficina, y era un foco rojo el que teníamos, para si yo necesitaba algo, era cuando estábamos en cuarentena del bebé, y entonces, en vez de gritarle, Danny, y despertar al bebé, pues yo aprendí el foco, ¿no? Bueno, pues moví la cama, moví la cabecer, es una cama king size, tiene las bases muy pesadas, y moví la cama, y yo trataba de gritarle, trataba de prender el este, y pues yo veía desde la de la recámara que no prendí el foco rojo, y trataba yo de gritarle así como, no puedo, no puedo, pero sí quiero, y no, no, Danny nunca me escuchó, no se dio cuenta, pero solamente ahí desde la cama le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, o sea, él sabía que yo quería orar, pero no podía, en verdad no podía, sea una noche espiritual, o lo que sea, no podía, y al final, me dormí clamando a Dios por misericordia, clamando a Dios por misericordia, y al día siguiente, todo cambió, mi esposo oró, Dios respondió, yo me sentí mejor y me levanté con nuevo ánimo, y ese día como que fueron abiertos mis ojos, y pude percibir esas mentiras que yo le creí al diablo, que yo decidí comprarle al diablo, y Dios nos levantó. Sí, o sea, resumiendo, ¿no? Ajá. Como dice el libro de Spurgeon, que el Espíritu Santo puede gobernar los corazones, puede gobernar la voluntad, y una parte difícil para nosotros rendirla al Espíritu Santo es la imaginación. Amén. Pero algo que comenta es que necesitamos someter nuestra imaginación al Espíritu Santo. O sea, tienes que pedírselo tú, o sea, no hay más, tú tienes que decirle, señor, me rindo, o sea, no sé cómo hacerlo, pero te entrego mi voluntad. Y sobre todo mi imaginación. Sí, sí. O sea, así como despierta y ya, ya, chop, chop. Piensa bien, piensa bien. Así como lava, ve, lávate la cara, y reacciona, sal de ese lugar donde el diablo te ha tenido preso, este, pues sí, preso, qué fuerte. Yo, yo, algo que me ha servido es como compararlo en la tierra, ¿no? Si yo digo, Dios no me está ayudando en esto, Dios me ha abandonado, Dios, Dios no me está escuchando. Yo pienso en alguien terrenal, en quien pueda confiar, ¿no? Por ejemplo, mi papá es alguien que siempre está ahí para apoyarnos, mi mamá. Yo digo, ¿a poco mis papás son más buenos que Dios? En serio, ¿le pueden ganar en bondad a Dios? Y yo digo, no. Entonces, ¿cómo puedo pensar? De Dios diferente, de como pienso al, de alguien aquí en la tierra, que, que nadie le va a ganar en bondad a Dios. O, o yo, por ejemplo, a mi esposa le digo, yo te amaré más que Dios, en serio, o sea, ¿habrá alguna posibilidad de que yo le gane a Dios en amor? Y yo digo, no, no, no es posible. O sea, no soy más bueno que Dios, ¿no? Claro. O cuando tú, por ejemplo, ahorita que, que escribía aquí, Edwin, ¿no? Yo digo, cuando Dios te pone en el corazón bendecir a alguien, o sea, si Dios puede hacer eso contigo y te puede usar a ti para bendecir a otros, ¿a poco Dios no podrá usar a otros para bendecirte a ti? Por ejemplo, ¿no? O sea, piensa, piensa en alguien terrenal y di, Dios será menos bondadoso que él o que ella. Dios me amará menos que esta persona. O sea, no hay forma. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo escribir algo aquí? Perdón. Acceder al chat, acá, mira. Es que les voy a escribir aquí el nombre del libro, o bueno, si lo pueden anotar, si alguien lo puede anotar, por favor, se llama Un Amigo Poderoso. Se llama El Poder del Espíritu Santo. El Poder, Poder del Espíritu Santo, Charles Spurgeon. A lo mejor le faltó él, porque como hay que decir otras cositas que no tiene. Pero bueno, así lo buscan, Poder del Espíritu Santo, Charles Spurgeon. Que podemos subirlo a nuestra página, probablemente. Ajá, se pueden meter mañana a la página de www.ami-andy.com y ahí lo van a poder descargar. Oigan, por cierto, los que están en Estados Unidos, tenemos una noticia. Ah, sí, aquí les vamos a poner la liga también para que visiten esta página. Si de alguna forma quieres sumarte y bendecir el ministerio, te puedes meter esta página que se llama Christian Alliance Ministry y entonces a través de esta plataforma. Ahí estamos. Puedes sembrar en el ministerio de Ami y Andy. Y aparte tiene sus ventajas, ¿no? Y tiene sus ventajas, pero bueno, ahí para que las conozcas. O sea, navega para que ahí te digan qué ventajas tienes. Bueno, entonces. Entonces. Para concluir. Sacúdanse la polilla. Ajá. Ajá. Sacúdanse la polilla si andas pensando negativamente y tu imaginación ya se fue por la luna. Sométela. Somete tus pensamientos a los de Cristo. Trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y permítele al Espíritu Santo ayudarte y obrar en tu corazón y mostrarte la verdad de lo que está escrito. Permítele enseñarte, ¿no? Lo que está escrito. Recordarte lo que la palabra dice de ti y de mí. Todo esto que incluye el consumado es. Lo que incluye la obra conclusa de la cruz de Jesús. Y permítele también consolarte si estás en un tiempo de dificultad, de mucha tristeza, lloro, angustia. Permítele al Espíritu Santo consolarte. Y mira, yo estoy segura que conforme nosotros le permitimos al Espíritu Santo venir y consolarnos, Él se lo toma en serio. O sea, si tú abres hoy tu corazón y le dices, Espíritu Santo, necesito que me consueles porque sí, sí estoy en el hoyo, sí me siento mal, me siento solo, abandonado, etcétera, etcétera. Él se lo va a tomar en serio. Deja que te apapache, que tal vez te sienta en su regazo. Deja que Él te seque las lágrimas. Deja que te susurre cuando te ama. Y bueno. Fíjense que ahorita que decía eso a mi esposa, ya para cerrar, pensaba una vez que un pastor me dijo algo que dije, guau, qué fuerte, ¿no? Decía Él como Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, pues decía, ¿eres tú al que esperamos o esperamos a alguien más, no? Oh, este es otro tema, pero bueno, sí, dilo ahorita de rápido. Y Jesús le dijo, vayan y díganle lo que están viendo, ¿no? O sea, los ciegos ven, los cojos, etcétera. Y decía el pastor algo que me gustó mucho, ¿no? Que tú y yo hablamos de Jesús, de lo que Él puede hacer, de lo que Él es. Y llega un momento de duda, llega un momento de crisis, pero uno tiene que recordar que aquello que tú predicaste de Jesús, lo vas a ver, lo vas a ver realizado. O sea, si tú has predicado, hablado de la bondad de Jesús, de que Él nunca te va a dejar, o sea, es lo que tú vas a ver, es la respuesta que vas a recibir de Dios en tu vida. Lo estoy tratando de resumir. Sí. A ver, resúmelo mejor. No, es que ¿saben qué? Que apenas tuvimos un tiempo complicado. Pude notar tu rostro así, como que no, le está faltando algo. No, 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 es que ¿saben qué? Que es verdad, o sea, piensa, piensa un momento en Juan el Bautista, o sea, imagínate, él fue así como que él se maravilló así de, o sea, bajó la paloma y le dijo, este es mi hijo amado, ¿no? O sea, a él oír, o sea, y le dice, bautízame, no, no, ¿cómo crees? Ni siquiera soy digno de esa tarde. Ajá, o sea, él tuvo este encuentro así, literal, cara a cara con Jesús, lo bautizó, pero tuvo su momento donde dudó y dijo, achis, achis, o sea, si será él o no. O será otro. Otro que no me abandone. Ajá. Otro que no me deje aquí. Ya sé. Entonces imagínate la situación que sea que estés viviendo, por difícil que parezca, tal vez te está haciendo preguntarte, o sea, si habré creído bien, me habré equivocado, si será real, no será real, pero mira, Dios se va a encargar de en su momento hacerte justicia, de consolarte, de enseñarte, de ayudarte a eliminar esos pensamientos que no vienen de Dios. A mí me gusta mucho estos en vivo porque, porque generalmente abrimos nuestro corazón, ¿no? Y yo digo, pues sí, es que todos tenemos nuestras luchas, o sea, unos de una forma, otros de otro. No, nosotros hablamos de luchas que nos han platicado. No, la verdad es que bueno fuera, sí tenemos luchas, pero Dios nos ha enseñado a creer, a confiar, a sacudirnos esos pensamientos. Hemos tenido tiempos bien difíciles donde dices, ¿en serio? O sea, hemos estado como Juan el Bautista y al final viene de nuevo esta paz, este gozo, esta certeza que solo el Espíritu Santo puede volver a poner en ti de que vas bien, ahí la llevas, vas bien. Es que el Espíritu Santo es hermoso, es maravilloso. Hoy estuve en una reunión con unos pastores amigos y era bien padre ver cómo hablaban de sus luchas y decía, ¿no? No, necesitamos ese tiempo de amigos porque uno no puede pasar sus luchas solos, necesitas amigos, ¿no? Y había algunos que contaban situaciones que habían pasado que dices, guau, qué impresionante y yo digo, qué valientes son aquellos que le creen a Dios, ¿no? Porque creemos que Él nunca nos dejará, creemos que Él nunca nos abandonará y quizá tenemos que pasar situaciones solos, situaciones complicadas, pero Él va a obrar. También son necesarias. Él va a obrar, Él va a hacer y solo nos queda esperar, esperar. Amén. Miren, aquí pone Aurora Mendoza, yo estoy así pasando un tiempo muy difícil y a veces pienso, Dios me ha desechado, pero luego recuerdo que Dios no es hombre para mentir y retomo mi fe. Por favor, oren por mí. Claro que sí, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado situaciones así y al final qué glorioso es que sea el tiempo que estés pasando de dificultad, no sé cuánto llores, no sé cuánto clames a Dios, al final Dios se hace presente otra vez y te vuelve a recordar su verdad. A mí por eso, ayer creo que les comentabas, ¿no? Que a mí me gustaba, que yo clamaba a Dios porque me enseñara de su gracia, porque tuve un tiempo de mucha condenación en mi vida, de mucha, sí, condenación y culpa. Me sentía tremenda y era así como, Señor, o sea, enséñame tu gracia, no sé cómo vivir tu gracia, no sé cómo sentirme perdonada, no sé cómo. Y Dios en su misericordia es el que nos enseña, o sea, su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña y nos recuerda lo que él ya nos ha dicho. Me alegro, Aurora, que Dios esté, pues sí, mostrándote la verdad. O sea, este tema del pensamiento como que nos tomó más tiempo, ¿no? Ya sé, pero era necesario. Ay, híjole, ya tomamos el doble de tiempo. Entonces, el Espíritu Santo gobierna el corazón, gobierna la voluntad y necesitamos aprender a someter nuestra imaginación y nuestros pensamientos a él. Es necesario, ¿no? Y en el caso de que tu voluntad todavía no esté sometida a él, pues también sometela, ¿no? Para que no tengas que llegar a este extremo de la imaginación y de los pensamientos, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Yo siempre he pensado que el Espíritu Santo nos guía a ser más como Cristo, ¿no? Y pues todos tenemos un propósito hacia el que estamos caminando y cada uno va desarrollándose conforme a ese propósito. Es como un bebé, cuando nace ya tiene todo. Ajá. Ya tiene pues talentos, ¿no? Hay gente que nace muy talentosa para muchas cosas. Solo le falta crecer y desarrollar eso que ya está en él. Entonces, así cada uno de ustedes son, son personas que Dios ha puesto un propósito, que Dios ha puesto grandeza y solo falta crecer para desarrollarnos hacia lo que Dios tiene, ¿no? Ay, perdón. Sí, es que me pidieron aquí, me nos piden que compartamos el link para lo de Estados Unidos. Claro que sí, aquí se los vamos a compartir para que naveguen y bueno, pero gracias por su tiempo, siempre es un placer, es un compromiso que nos presten sus oídos, bendecimos sus oídos, bendecimos esta reconciliación hermosa que van a tener a partir de este momento donde sometan su voluntad, sus pensamientos y su corazón a Dios, que sea el Espíritu Santo revelándoseles y haciéndose vivo en sus corazones con ese poder tan único, tan único que él, que él tiene. Hermoso. Y bueno, que Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les fortalezca. Les fortalezca en este tiempo. Gracias. Hace falta como un cafecito aquí, ¿no? Ya sé. Estaría como, imagínense que estuviéramos todos juntos así, bueno, ya pueden pasar la mesa, tomar un cafecito, unas galletitas y por ahí. Ya sé.